¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, pues vamos a continuar chicos El gameplay que comencé hace poco chicos Bien, pues es momento de irnos a este nivel Bien, lo primero que vamos a hacer chicos Oh, dice lo profundo en las cavernas de fuego o algo así Bien, pues bueno chicos, pues vamos a iniciar este nivel Pues este nivel chicos, como pueden ver, la temática es lava Aquí váyanse de volada, si no de lo contrario van a perecer ahí A ver, aquí aguas con esa cosa Listo, pues aquí lo que vamos a hacer chicos es irnos lo más directo posible Y bueno, pues la idea es básicamente llegar allá enfrente Miren allá, ven aquella caja Y de aquí lanzarnos hasta allá Bien, pues vamos a lanzarnos y vamos a treparnos aquí Ay, esa cosa no me va a dejar subir Bien Pues entonces yo creo chicos que hay que eliminarla ¡Ay eh! No vi esa cosa que estaba allí Bien Pues vámonos rápido, aquí no me voy a entretener matando esa cosa Vámonos rápido Bien, aquí pues yo creo que es un mero Un triple salto para ya subir todo esto Como esto se la da mejor voy a saltar así a lo loco Bien, pues ya casi llegamos a la estrella Que se encuentra Uy, 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 uy Se encuentra acá chicos A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay! Sí, algo aquí anda mal dije yo Lo bueno que me esperé Oh, miren el de este ¡Ay! Se quemó Bien, pues aquí chicos se encuentra la estrella A ver, vamos a ver ¡Ay! Espera, espera, Mari Espera, espera, espera No te avientes de panza Yo creo que aquí es donde hay que esperar ¡Ay, ay! Somero que me da miedo que aquella cosa suba Listo, pues aquí está la estrella chicos Atrapémosla de inmediato ¡Pirrigot! Listo Pues vámonos entonces a la que sigue chicos Guardemos y vámonos a la que dice Cross the Lava Lake Oh, yeah Pues vámonos entonces para allá chicos Un, dos, go Bien Pues vamos entonces a comenzar En esta chicos lo que hay que hacer es irnos hasta mero arriba chicos Sí, muy arriba Ahí hay otro poquito y Otro poquito y Aguas menos de cosas Porque si no me puede lanzar A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay, ay, ay! Que no vaya a salir aquella flama porque si no me va a quemar Y no quiero No, no, no es bueno que quemen a Mario Pues listo chicos hay que subir aquí Para subir aquí es muy fácil Bueno, yo me acuerdo que era fácil A ver, a ver Creo que nada más haces esto Ahí está, ya llegué acá arriba Bien, pues aquí está chicos Aquí está la estrella Entonces, bien, pues vamos a Vamos a entrar Eso mero Bien, pues vamos entonces a ingresar aquí Aguas con esa flama que sale del subsuelo ¡Ah! Genial Bien chicos, pues aquí A ver, a ver, a ver Dejen recordar que onda Tengo que llegar por lo menos a la tercera chicos Sí, a la tercera tengo que llegar por lo menos Aquí no hay mucho problema Porque esas, esas están allá abajo Y no hay tanto problema Ahí está A ver, acá atrás Eso ¡Berry God! Pues ahí está chicos Hemos cruzado el lago de lava Vámonos entonces a la siguiente star Nos dice ¡Oh, ya! Metal, Mario, Meltdown Bien, pues vámonos entonces Allá chicos Comencemos Bien, para hacer esa estrella chicos Necesitamos la gorra de Mario Metals Y lo que vamos a hacer chicos Pues no es tan sencillo Bien, pero no se preocupen chicos Todo, todo se puede aquí en este game Sí Vamos a seguir casi casi el mismo camino chicos Que seguimos en la primera estrella A ver ¡Ay no! Esa cosa inútil Ahí está Mario No te deslices a la... allá Bien Pues ahorita Nos vamos a ir directo hasta acá chicos ¿Tendrá monedas esto? Ah, genial Que tiene esta monedita Esa monedísima Me va a ayudar mucho chicos ¿Y por qué me va a ayudar un buen? Pues nada más y nada menos Porque Pues ven que mi vida no... Mi salud está... ¡Está dañada! Ahí está Ay A ver tú ¿Qué onda? Lo eliminaré Listo Pues vamos a treparnos aquí chicos Aquí pues yo les recomiendo que hagan un... ¡Ay! Un triple salto O si no se puede pues que hagan esto El chiste es que se suban ¡No! De panza no Mario No también te de panza De panza es lo peor que puedes hacer Mario Bien A ver, a ver, a ver Aquí vamos con calma A ver, a ver, a ver Bien Yo creo chicos Que lo primero que debo de hacer Es eliminar aquel... Esta cosa Y ya de aquí chicos Pues hay que... Hay que subirnos aquí Aquí mucho cuidado chicos Porque si chocan Pues... No les va a ir nada bien Bien Entonces bueno Aquí pues hay que atrapar esa cosa ¡No! ¡Oh! No sé cómo la atrapé chicos Pero la atrapé Bien Lo que van a hacer es Después de atraparla No entienden No sé ni qué pasó chicos Pero bueno A ver, a ver, a ver Bien Pues aquí vamos con calma chicos Especialmente ahorita que no sabemos A dónde vamos Pues quién sabe cómo la atrapé chicos Pero la atrapé ¡Lol! Bien Pues entonces aquí hay que utilizar este teleport Ahí está Y me va a trasladar ¡Oh! Magnífico ¡Ay! 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 ¡No Mario! ¡No Mario! ¡No te mueras! ¡Ah! ¿Se puede saber cómo voy a llegar allí? ¡Ah! Genial Pues bueno chicos Ahí está Pues hay que subir Aquí arriba Utilizando la gorra Utilizando esta cosa Ahí está Ahí está Ahí 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 Ah Genial Pues aquí es chicos Ya llegamos ¿Qué onda? Quizás pueda subir de otra manera La verdad no sé Quizás exista Quizás exista algún otro modo de subir aquí La verdad no lo sé chicos A lo mejor por la montaña No sé Pero bueno Yo de todos modos ya llegué No sé No sé si no fue el camino largo Pero ya llegué Bien Atrapemos esto chicos Y ahí la tenemos ¡Pirrigot! Bien Pues ya quedó chicos Esta estrella Como que se aceleró la emulación chicos Bien Pues voy a Ahorita vengo chicos Vamos a hacer La siguiente estrella Entonces Vamos allá Bien Chicos Pues vamos a comenzar con la estrella Oh Magnífico Bien Pues ya la emulación Volve a la normalidad chicos Eso es bueno Porque Pues así como iba de rápido ¡No! ¡De panza no Mario! ¡De panza no! Lo peor que puedes hacer Aventarte De panza ¿Sí? ¡Ay! ¡Qué susto! Me dio ese Mario Con sus tarugadas ¿Cómo se le ocurre Aventarse de panza? Bien ¡Ay! ¡Qué cámara tan más lenta! Bien chicos Ahora nos vamos a ir aquí chicos ¿Vale? ¿Y para qué? Bueno Porque de aquí chicos Nos vamos a aventar hasta acá ¡Ay! Eso mero Pues bien chicos Hay que Hay que treparnos aquí arriba Parece difícil chicos Pero no es fácil Nada más ponte aquí En el bordecito Así como te Te subes Y mira Como que haces esto Y pues ya de volada Estás aquí arriba Y ahorita A ver Vamos a ver Donde hay que trepar Oh miren Hay que trepar acá chicos Pues bien Vamos entonces a subir Y bueno Pues ya quedó Aquí está Fácil y sencillo Hemos trepado Al pilar central Listo Oh genial chicos Llevamos 100 estrellas Ya nos faltan menos Dice Oh Las monedas rojas Calientes O algo así Bien Pues entonces Entremos a la estrella Bien chicos Pues entonces Vamos a comenzar Vamos a hacer Las 100 Monedas Bien Pues entonces Uy si llegué A sumer No te vas a caer Mario No te vas a caer Vámonos aquí Con calma Tranquilidad Si Ay quería saltar Pero me encontré Con esa cosa Ahí Ay cosa ¿Por qué me haces eso? Me avientas A la lava No No es bueno Que avientes a Mario A la lava Porque Mario Se quema Y llora Bien Pues vámonos Entonces chicos Vámonos Yo creo que Hay que irnos Hacia acá Bien Genial Pues Ay Ay Oh Magnífico Pues bueno chicos Vamos a atrapar Todas las monedas Que veamos por aquí Hay monedas rojas Bien Pues bueno Creo que aquí arriba Hay una moneda roja Creo que sí A ver Oh Genial Y magnífico He eliminado Esa cosa de allí Oh Magnífico Encontré unas monedas Y aparte acá Hay otras Genial Bien Entonces bueno Pues vamos a Ahora 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 ¿Qué está pasando aquí? Atrapa las coins Mario Atrapa las coins Bien 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 Vámonos Entonces Hacia acá Volando Con esta cosa Vamos a atrapar Monedas De a montón Ahí está Somero A ver A ver A ver A ver Genial Ya llevo Cuatro Chicos Puedes saber Donde hay más A ver Aquí hay Veo que aquí Hay unos gombas Esos gombas Tienen monedas Adentro Y es justamente Lo que yo necesito Yo necesito Miles de coins Ahí está Chicos ¿Qué hay aquí? Esto que tiene adentro Alguien me puede revelar Que tiene adentro Oh Tres coins Estas son muy útiles Chicos Tres coins Son realmente Muy útiles A ver A ver A ver Oh Genial Ya llevo Ya llevo cinco Ya llevo Sesenta y un coins Chicos Eso es genial Oh my god Llevo setenta y uno Chicos Esto es magníficos Magnífico Bien Entonces bueno Voy a patear Aquel chicos Ah Creo que aquí Hay una coin Si no me Mal recuerdo Y si chicos Ahí está una coin Ah miren Aquella coin Me está esperando Eso mero A ver Chicos Creo que olvidé Una coin No sé si Ubican la de esta Como una Como un jarrón Donde este Ay Mario Muévete Donde Donde anda Este Bowser Creo que allí Chicos Hay una coin Adentro Así es Ahora Ahora A ver A ver Si creo que si chicos Allá hay un coin Ah está muy alto Tengo que subir Tengo que irme De manera normal Por acá Si creo que si adentro Hay una coin A ver A ver A ver A ver A ver Si chicos Aquí creo que hay un coin Adentro A ver Vamos a ver Y si chicos Y si estaba uno ahí Lo bueno que me regresé Pues bien Vamos entonces allá Me hacen falta Un total de 24 Bueno 22 Si quitamos La octava Moneda Bien Pues entonces Bueno pues vamos a Treparnos aquí arriba Ahí está Bien pues vámonos entonces Oh genial Genial que tengo Muchas monedas disponibles Ahí está Bien pues entonces Bueno yo creo que es momento De que nos vayamos Hacia acá Ay Es que esa cosa me agarra Y me tira por allá Y eso no es bueno Que lo haga No No es bueno chicos Atrapemos aquí las coins Que se puedan atrapar Las que no se puedan Pues ya ni modo A ver a ver Eso mero ¿Creen que pueda atrapar Aquella chicos? Si si pude Y aquí son 5 ¿Verdad? Ah pues genial chicos Si pude atrapar todas Bien ¿Dónde está la octava moneda? A ver Vamos a Oh genial A ver a ver a ver Aquí bueno Pues ya hice esta Ah a ver a ver Creo que abajo Hay más coins Aquel latoso Va a estar ahí dando lata Pero Creo que aquí abajo Hay más ¿Dónde está La octava moneda? Mmm A ver a ver A ver Vamos a ver ¿Dónde está? Mmm No pues no está allí chicos ¿Dónde está? A ver a ver A ver Ay Ay Falte y se encuentra acá chicos A un ladito de esa cosa A ver Ahí está Ay Por favor Tiene que estar allí exactamente Ah genial Bueno pues creo que ya la atrapé Ahorita nada más Trápate Y vámonos Vete aquí Mario Eso mero Mario No te vayas de panza Porque de panza Solo pasa Ay te digo que no te vayas de panza Y tienes que hacer exactamente eso Y irte de panzota Bien Pues aquí necesito tres nada más chicos ¿Saben qué voy a hacer? Yo creo que voy a atrapar Esta Y Ay 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 ¿Por qué no No te vayas hasta allá? Ay Que atrapa una monedilla más Y ya esa monedilla me echa todo a perder Birrigot Pues ahí está Mmm Bien Pues entonces hay que subir aquí arriba chicos Y bueno pues ya estaremos concluyendo Ay Quítate Y ese Tiene una de esas adentro ¿Dónde está aquel? Ahí está A ver Vámonos Somero Y aquí chicos Pues yo creo que es momento de De irnos Hacia Acá Así es chicos Resulta que acá se encuentra La última Ay somero Somero Reacciona Reacciona Es somero Mario Así hay que actuar Bien La moneda creo que La estrella perdón Creo que se encuentra acá chicos A ver Ah si miren Allá frente a mí Se encuentra la moneda La estrella Entonces Go Birrigot Pues ahí está chicos Las 100 coins Y las 8 monedas Rojas Pues Ya está chicos Finalmente nos dice Oh ya Un elevador chicos Aquí es donde hay que ocupar Un elevador Entonces Pues vamos allá Bien Ah pues miren Aquí cerquita está el elevador Eso es magnífico Bien pues entonces Comencemos Bien Bien Pues ahorita solamente es cuestión De esperar chicos Este elevador me va a llevar Un volcán Ardiente Bien A ver A ver A ver A ver Me preocupa Ese fuego de ahí Ay ¿Por qué te tienes que ir Exactamente por ahí? Bien Ese no me hace nada Porque lanza Los balines Atrás Entonces no me hace daño Ah no Fijé Donde aparece Ese fuego Ay 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 No unmente otro poco Y se sube Ah genial No me afecta ¿Donde aparece el fuego? ¿Donde aparece la? A ver Oh genial Creo que apareció a la izquierda Entonces vámonos por aquí Por la derecha Ah ya Bien Pues ahorita yo creo que es momento De empezar a subir A veces las flamas Se suben al elevador Chicos No me pregunten cómo Pero se suben Así es que tengan mucho cuidado Y mucha precaución Bien Yo creo que voy a voltear a Mario Lo voy a poner así De tal modo que ahorita Si me surge algún problema Pueda pasarlo Oh yeah Oh a ver A ver A ver A ver Aquí pues vamos a comenzar A elevarnos chicos Y aquí salen unos fuegos Miren estos fuegos Yo creo que me voy a pasar Enfrente Para que si salen Ya salgan por atrás Ah Bien 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 Ay Aguas con ese juego chicos Que ese juego es malo Ahorita donde se va esta cosa Ah pues ya viene para acá creo No Como que se está pasando chicos Y eso no me gusta Ay no te quemes Mario A ver Donde deja el elevador Ay el elevador deja un ladito Y yo arriesgándome Pues aquí está chicos Birrigot Pues bien Mmm Pues ya está Llevamos un total De 103 estrellas Pues ya estamos a punto De acabar el juego chicos Por lo tanto Es momento de Ir a este cañón Así es chicos Ya vamos a salir De estos mundos Y nos vamos a ir A estos otros Así es chicos Nos encontramos Básicamente en las estrellas Vamos a hacer La estrella del tercer Toad No sé si lo alcanzan a ver Se ve allá Al fondo chicos Detrás de la nave espacial Hasta allá se encuentra El ingrato Pues bien Que vamos a ver chicos Pues Nos tenemos que aventar Hasta allá chicos A aquella Vamos 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 Llega 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 Como que llegó a las nubes No Listo Pues ya está chicos Ahí está Y pues hablemos con él Nos dice Hola Mario Nos da un saludo Y nos da Una Una estrella chicos Eso es genial Bien pues ya la atrapamos Chicos Entonces bueno Pues hay que regresar Aquí arriba está el cañón No sé si lo alcanzaron A ver ahorita Que salté Yo creo que vamos a saltar Así de perfil mejor Para no adquirir Mucha aceleración Listo Pues entonces Vamos allá Vamos a regresarnos Chicos Bien pues Hay que regresarnos Allá donde está la nave Chicos Aquí está bien Ahí está Ahora ahora Choqué con Por debajo de la nave Bien pues vamos a irnos Chicos Hasta allá al fondo Miren donde ven Aquellas tuercas Allá voy a dejar a Mario La razón es simple Chicos Aquel es el nivel Que sigue Ay si salté bien O me fue Por un lado que no era No sé Pero ya llegué acá Pues listo chicos Pues aquí vamos a dejar A Mario chicos Este es el nivel Que le sigue Entonces bueno Pues aquí lo Lo dejaremos Pues sale chicos Nos vemos Hasta la próxima Voy a pulsar El save state Para dejar Guardado aquí El progreso Pues sale chicos Nos vemos Que tengan Un muy buen día Chau Chau